Nosotros hemos venido a entregar los radares o cinemómetros que la provincia va a utilizar en los controles de velocidad, alcoholímetros que son los que se están y que se van a seguir utilizando para los controles de alcoholemia de la provincia y los kits de accidentología que son elementos de alta tecnología que sirven para hacer los relevamientos de los siniestros viales que van a ser utilizados por las cinco regionales de la provincia y de la policía científica. Esos kits de accidentología están compuestos de todo tipo de elementos desde un odómetro hasta un crinómetro, un medidor de neumático, de profundidad, o sea, es muy completo y a su vez la provincia se ha comprometido con la agencia en reportar toda la estadística de seguridad vial, tanto en la ficha unificada de relevamientos como en la ficha estadística única. A parte de la tecnología, ustedes verán también que tenemos todo lo que es el uniforme que les va a permitir a nuestro personal realizar los controles con los climas duros que tenemos en toda nuestra provincia. Estamos esperando a tener el stock suficiente como para salir fuertemente, en breve lo vamos a tener, yo creo que es extremadamente necesario porque le vuelvo a repetir, yo soy de estar en los controles y me he encontrado en muchas oportunidades en que la persona tiene un registro de alcohol cero, pero uno no solo se da cuenta que está intoxicado sino que se da cuenta que en el vehículo hay presencia de marihuana, de estupefacientes y si bien uno hace todo el trabajo que hay que hacer de notificar a lo que es el agente de drogas para que notifique al juzgado federal, no le estamos secuestrando el vehículo y es un peligro inminente de que esa persona siga detrás de un volante porque es una persona intoxicada. Gracias por ver el video.